Así que finalmente, amigos, al fin... Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Ya somos más de 100 mil suscriptores en este canal. No sé qué sentir al respecto. Hola, así es amigos, después de subir videos por 7 años a YouTube, seamos honestos, no de manera muy constante los primeros 5, pero bueno, como sea, llegamos y no saben lo feliz que me hace porque, no sé, es raro, como que cuando empiezas a subir contenido a YouTube, sí tienes la ligera esperanza de que algún día pegar algún viral y, no sé, hacerte conocido, pero también llega un momento en que dices, eso nunca va a pasar. Sobre todo en mi caso que tardé como 5 años en haciendo contenido como para, no sé, menos de 100 personas. Entonces, cuando llega ese momento, no sé cómo reaccionar realmente. Siento como si fuera una simulación, ¿sabes? Y es que a veces no dimensionamos la cantidad de gente que es eso, y dejen ustedes la cantidad, sino que esas personas están desperdiciando, bueno, espero que no desperdiciando, pero que están utilizando un poco de su tiempo y te lo están regalando a través de su atención. Y eso me hace sentir de dos maneras distintas. Por un lado me pone muy feliz y me conmueve, pero por otro estoy también un poco así. ¡Ja, ja, ja! Y salganse todos, quiero estar solo. Pero bueno, no pasa nada. Ante cualquier situación, ya diría la Rosalía, hay que actuar con altura. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Pero en general es un sentimiento bonito. Y sobre todo cuando pasas toda tu preadolescencia y adolescencia viendo como otros youtubers hablen sus placas plateadas y yo de repente tengo una en mis rodillas. Pues sí, amigos, al fin me llegó la ansiada placa de los 100,000 suscriptores que te da YouTube. Definitivamente no valió la pena. Una de las peores ideas que he tenido este año y apenas empieza. Aparte, ni siquiera lo pude hacer bien porque quería como de esas pistolitas y no encontré. Entonces solo aventé la bolsa de confeti. Vamos a continuar, ¿ok? Total, que me pareció buena idea seguir con las tradiciones youtuberiles y hacer el clásico y tradicional unboxing plaquístico. Yo sé que ya han visto muchos, pero seamos sinceros, yo sé que quieres ver este. Entonces, sin más que decir, comencemos con este pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la reptilianidad. Oigan, les había puesto en la pestaña de comunidad que me hicieran preguntas para irlas respondiendo mientras abría esta caja, pero pasan dos cosas. Primero, estoy muy emocionado como para ponerme a responder preguntas, para... quiero concentrar como toda mi emoción y mi atención en este momento. Y además como que no nos entendimos en la dinámica porque yo decía como preguntas sobre la placa, sobre YouTube y todo y ya saben, me preguntaban que si era Team Naruto o Team Sasuke. Pero esas preguntas luego las contestamos. Mientras tanto, devolvámonos a lo importante. Sigue grabando. No hay nada, amigos. Literalmente. Ahora sí, viene el momento decisivo. No voy a confiar en esta cámara porque ahorita me fijé y no estaba grabando. Entonces lo vamos a hacer aquí. Espero que esté de este lado. Sí. Es una carta. La verdad ya he leído muchas veces esta carta, entonces no sé... O sea, no que la he ya leído yo, pero he visto videos donde la leen. Entonces como que no, no, no me interesa tanto. Bueno, es un momento especial, ¿ok? Vamos a leerla. Ok, esta es una tarjeta de los que hacen las placas, solamente para decirte que si llega rota o así, pues tiene garantía y eso. ¿Saben qué? Vamos a olvidar la cámara cenital. Les voy a mostrar así porque la cenital ya murió. Tenemos la típica carta de Susan y ahorita te leemos Susan, pero por lo pronto vamos a lo importante. ¡Guacham! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! La placa. Necesito que la vean también en esta cámara. Tiene como un... Vamos a sacarla. Tiene como un plástico. Vamos a quitárselo. Espero que no se me caiga, amigos. Mírenla. Fíjense que no me imaginaba, o sea, te digo que he visto muchos videos, pero no me imaginaba cómo se siente. O sea, me refiero a físicamente, también emocionalmente, pero en esta vez me refiero físicamente. Es muy liviana. Acá tiene como peluchito. Esta parte es como un espejo muy bueno. Bueno, está un poco como que si te das tu viaje. Miren, vamos a ver si... ¡Wow! Y esta parte es durita. Es como de... Como si fuera metal, pero yo digo que más bien es... Es plástico pintado y así. Las letras están como un poco... ¿Cómo se dice? Grabadas. O sea, están como con relieve. Y dice para MimenteB por pasar los 100,000 suscriptores. Si me permiten, voy a desmayarme. Ahora vengo. Ok, ahora sí vamos a ver lo que dice la carta. Seamos honestos, es una carta prefabricada que le envían a todos por igual, pero igual vamos a leerla. Dice... Hello, bestiesto en inglés. Si hago un Paulina Rubiazazo, pues no se burlen de mí, ¿ok? Vamos a intentar leerla. Alguien con más de... Alguien con 100,000 suscriptores. ¿Cómo llegamos tan lejos? Si alguno... Si cada uno de los suscriptores fuera un año... Si cada uno de tus suscriptores fuera un año luz, ellos podrían formar una línea... Si cada uno de tus suscriptores fuera un año luz, alcanzarían a ir de un lado a otro en la Milky Way, en la Vía Láctea. Eso es mucho. Por eso hoy estamos emocionados de celebrar tu trabajo en YouTube. No solo por tener una voz única y un estilo único en el mundo, tú también has creado contenido valioso, conexiones, and build and community along the way. Con este espíritu, YouTube te presenta esta placa plateada para celebrar your hard work and incredible achievement. Felicitaciones por estos miles. Y esperamos que... Follow in the future. Y esperamos que lleguen más en el futuro. Una nueva audiencia grande espera por ti. Espera que los inspires. Como tu gran comunidad, continúa inspirándote a ti. We can wait to see that you're next and be you ever step forward away. Muchas felicidades, Susan Wichuchuchuchu, CEO de YouTube. Muchas gracias, Susan. Probablemente no entendí ni la tercera parte, pero yo sé que son buenos deseos. Y sé que lo escribió un robot, pero gracias. Yo no sé si lo voy a poner aquí. Así como acá. Yo no sé si lo voy a poner acá. Bueno, pero no tenemos que meternos con San Harry, obviamente. Total, probablemente este sea la última vez que ven el fondo como está aquí. Bueno, ya sin la tomas en y tal. Quítate, no me serviste de nada. ¿Qué te crees? Yo para mis papás. Miren, independientemente de si llegaron en el video 1 o si llegaron a los 50.000 suscriptores o a los 100.000. O si este es su primer video, lo cual sería raro y un poco de psicópatas. ¿Quién ve el especial de 100.000 suscriptores de alguien que no conoce? ¿Quién se creen? Yo. Pero, al final de cuentas, a cada uno de ustedes muchas gracias. Esto no solamente es un número. Voy a caer en el super lugar común, pero es que es cierto. Es, al final de cuentas, la capacidad de poder hacer lo que me gusta. De poder crear y saber que hay un público ahí que está dispuesto a ver lo que estoy haciendo. Y eso, no sé, está bonito. En un mundo donde tiene tantas cosas que... Tantas plataformas. En un mundo que tiene Netflix, HBO, Disney. Que tiene también Twitch, un chorro de plataformas, TikTok. Que decidan dedicar un poco de su tiempo en este canal y en estos videos. A mí, de verdad, me llena de ilusión. Es un poco como, no sé, si todos tengan el síndrome de Peter Pan. Pero siento que todos tuvimos en algún momento este deseo de siempre ser niños. Y siempre estar jugando y descubriendo y divirtiéndonos día a día. Y no digo que este trabajo, porque es un trabajo, sea totalmente divertido. Y siempre estés eufórico y todo lo que tú quieras. Pero definitivamente es bonito saber que tengo la capacidad de crear, de jugar. Con los videos, con la cámara, con lo que digo. Y que eso le sirve a alguien más. Que eso le hace feliz o le motiva. O también, no sé, han habido personas que me han dicho que ponen mis videos para sus alumnos. O personas que me han dicho que les han ayudado estos videos como a ver la vida de una manera diferente. O incluso a quien le ha ayudado anímicamente. Y esas son, en verdad, las cosas que valen la pena. Ya sé que es un lugar común. Seguimos en el lugar común. Pero es que, chicos, no siempre, no es común recibir esto. No siempre se recibe. Y hay que agradecerlo muchísimo. Lo ponemos de una vez aquí o ya nos esperamos a que sea como que con el nuevo fondo. Bueno, creo que le hace falta a este fondo tener su plaquita un ratito aunque sea. Ay, toda quemada. Una de las preguntas que sí tenían como más que ver con lo que había puesto en la queja de comentarios. Era qué es lo que sigue, qué es lo que viene para este canal, cuáles son los planes que tienes. Y la verdad es que sí tengo muchos planes. Aunque me estaría contradiciendo si se los cuento. Porque en el video pasado ya les dije que no cuenten sus planes. Solo les digo que gracias por estar aquí y esperen cosas nuevas. Tanto aquí como en otras redes sociales. Pues sí, voy a estar. Si no me harto de mostrar mi carota por todos lados, voy a estar ahí. Y espero que estén ustedes también. Sin más que decir, los dejo, amigos. En serio, muchas gracias de nuevo. Y pues nada, yo los veo en el siguiente video, ¿vale? Gracias, los quiero. ¡Chao! ¡Ay, precioso! ¡No lo toques!